Yo creo que hoy día no es un día de festejo ni de bailecito, un día de lucha para las mujeres, particularmente para las mujeres negras, que de acuerdo a los indicadores sociales de nuestro país, de las Américas, pero ahora de nuestro país son las que tienen los indicadores sociales, sociales y económicos más negativos en empleo, en salud, en educación, en el maltrato. Bueno, si hay alguien que debe salir a las calles, son las mujeres negras, son a pelear sus derechos, un derecho que el Estado ecuatoriano y algunos machistas, no me voy a excluir también, yo a veces debo tener mis salidas ahí torpes, la dan o la hemos agredido. Un saludo a todas las mujeres, este no es el día de las mujeres, sino de las mujeres, y de manera especial a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, a las mujeres montubias, a las mujeres de la diversidad. Bien, dicho esto, este libro, voy a ponerlo allí, es los republicanos negros, un libro de José Antonio Figueroa, que es un profesor de la Universidad Central del Ecuador, que conjuntamente con la Universidad Técnica de Esmeralda, la universidad nuestra, y la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, tanto el rector Gerard Bernaz, a quien le damos nuestra solidaridad fraternal, y el director Carlos Jonathan Minuta, auspician la presentación de este libro, y además un conversatorio, estar aquí, justamente el autor del libro, José Antonio Figueroa, sería bueno que vayan, vayan, y Julio César Guanche, que es un escritor cubano, que le apoyó en Cuba, porque el libro tiene dos partes, una dedicada al movimiento afro-cubano, de 1912, que fueron masacrados, entre 3.000 y 5.000 personas negras cubanas fueron masacradas, que formaron el Partido Independiente de Color, para enfrentar al racismo, a la exclusión, y la revolución en Esmeralda, la guerra civil en Esmeralda, o lo que él llama la guerra de la afro-esmeraldeñidad, liderada por Carlos Concha, Federico Lastra, entre otros líderes. Este libro tiene parte también de la historia de Ecuador. Sí, sí, la parte de Esmeralda, o sea, dos partes tiene la de Cuba, porque él hace procesos paralelos, el uno fue en 1912, y el otro fue desde 1913 a 1916, el de acá de Esmeralda, que impropiamente, y algunos siguen repitiendo como loro, la guerra de Concha, no saben que fueron los adversarios, los enemigos declarados de Concha, que le montaron eso para culparlo del desastre económico que quedó, del desastre material, de las cerca de 7.000 vidas que se perdieron, para borrarlo de la historia, para que odiaran a Carlos Concha. Entonces, se sigue repitiendo insulsamente eso de guerra de Concha. No, 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 fue la revolución de la gente esmeraldeña, básicamente del pueblo negro de Esmeralda del Ecuador, porque no solo el libro recoge Fabricio, importante información, se cree que solo fue Esmeralda. No, 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 vinieron gente negra de Colombia, gente negra del Valle, del Valle del Chota, la misma gente negra que estando aquí en Esmeralda vivía en las partes más apartas, vino a pelear. Entonces, es interesante esto, porque se cree que no, es que la gente es belicosa, y no, 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 no. Había una, como dice el libro, era una lucha por derechos, bélica y todo, fue destructiva cantidad, el ejército ecuatoriano quedó desbaratado, lo desbarataron aquí, duele decirlo, pero así ocurrió, la marina bombardeó Esmeralda, la única vez todavía en los cientos y pico de años, casi ya doscientos años de república, es la única vez que ha sido bombardeado una ciudad. Entonces, este libro hay que leerlo. A mí es un libro imprescindible. Usted dice, hay que leerlo. Yo iba a decir eso, o sea, usted ya lo revisó. Ya lo leí. Lo puede recomendar, porque hay muchos que se han dedicado a publicar libros, pero a cambiar la historia del Ecuador, a cambiar la historia de Esmeralda, y eso no está bien. Entonces, ahora, dice usted, este libro hay que leerlo. Claro, hay que leerlo, además, la bibliografía, una cantidad importantísima de fuentes bibliográficas para sostener lo que argumenta. O sea, no repite cosas. Él hace lo que se llama la historicidad, la reflexión, el análisis histórico de estos procesos que ocurrieron. Y coincidimos con, yo también había leído algo, y hemos publicado en diversos portales, inclusive medios escritos, que, y nos hemos cansado de decir, ya dejan de hablar de Guerra de Concha, porque esa fue una maldición a Carlos Concha. Fue la revolución, bueno, don Jorge Pérez Concha, que es además familiar de Carlos Concha, él habla de la revolución de Esmeraldas, que a mi juicio está bien dicho. Ahora, los más radicales, decimos, fue una revolución de la gente esmeraldeña, porque en el 97, 98 por ciento, entre oficialidad insurgente y gente de tropa, la mayoría absoluta era gente negra. Y la gente que vino de otros lados era gente negra. También vino gente de la otra diversidad, pero básicamente eso. Además, que don, este hombre, el que fue presidente, a un Alfredo Váquerizo Moreno, cuando a los pocos días de terminar los enfrentamientos bélicos, dice, se acabó el concertaje. Y don Nelson Estupiñambas y don Adalberto Ortiz, en sus novelas, cuando los guayacanes florecían y Juyungo, ellos hablan de que no fue una cosa así inspirada por Carlos Concha, sino fue una lucha contra el concertaje. El concertaje no es más la que la continuación de la esclavización con otro nombre. Es decir, que todo aquello que la abolición de la esclavización en los años, para 1852, y que debía terminarse para siempre en 1857, no fue más que quedó en el papel. Pero, sin embargo, continuó todo el proceso de esclavización con otro nombre. Es cierto que ya no habían probablemente los azotes o el maltrato deliberado, pero las condiciones laborales eran esas. Y además, una cosa importante, Fabricio, la negación de derechos. Es decir, nuestra gente no salió a la ciudadanía. Por eso este libro se titula Republicanos Negros. Es decir, la república es el que le otorga a toda su gente de esa geografía, le otorga derechos. Es decir, nosotros estamos dentro de la república del Ecuador. Y va a decir pertenecemos, no pertenecemos. Estamos dentro de la república del Ecuador y se nos otorga el derecho a ser ciudadanos de esta república. Eso es importante recargarlo, ¿no? Porque el hecho de tener un poco más oscura la piel, no dice, la ley no dice, para ti sí, para ti no. O sea, la ley no es discriminatoria. Las instituciones somos nosotros. Sí, y las instituciones. Ah, bueno, eso es más grave todavía. Sí, eso es más grave. Cuando hablamos de instituciones que son discriminatorias. No puede ser. No puede ser que en Esmeraldas no le den trabajo al negro. Claro, o sea, si usted le va y le dice a alguien que es racista, yo estoy seguro que la mayoría absoluta dice, aunque hubo una encuesta y sí hubo honestidad por parte de un sector importante de la gente ecuatoriana, encuesta más del 60% que dijo sí, se reconoció racista aquí en el Ecuador. Eso algunos años atrás, no hace mucho tiempo. Bueno, ojalá que haya cambiado. Pero sí hay una institución, yo conozco, donde solamente hay dos negros que trabajan. Una institución fuerte del Estado. Y solo trabajan dos. Y además han de ser hombres, porque mujeres. No, una mujer y un hombre. Ah, ¿cómo así? Una mujer y un hombre. Y el resto todos son de la capital de la república y los grandes puestos para ello. Sí, sí. Como que dice lo que sobró, ahí te damos. Eso no ha cambiado. Así comenzó desde la colonia, en la república y continúa para infortunio de la gente esmeraldeña, básicamente la gente afroecuatoriana de Esmeralda. Para eso es bueno este tipo de libros. Para eso es bueno leerlo, para estar empapado y con eso decir... Mi color no me hace. Me hace lo que tengo acá. Exactamente. Mi capacidad intelectual. Exactamente. Y aquí vemos, nos hemos encontrado con grandes negros. Disculpe la expresión no efectiva. Nadie se conoce. Hemos encontrado con gente pensante que realmente hay que hacersele la venia, hay que hacerle sombreros. Muchos escritores esmeraldeños. Claro. Solo para citar, así rápidamente. Ya dijimos ante don Nelson y don Adalberto Ortiz. Ellos se autoasumieron gente negra, ¿no? Negro, no afro. Bueno, pero bueno, está el mismo Antonio Preciado. Yo lo iba a decir. Cuya poesía ha sido estudiada en diversas, en diferentes universidades. Ojalá que comiencen ya a estudiarla aquí en Esmeralda. Pero también está la de Ballestero, está Juliana Ortiz, una joven poetisa. Está para Argentina Chiriboga, Irma Bautista, Amadita Cortés. Solo así, de los nombres que se me van ocurriendo así rápidamente, Fanny Marchand. O sea, hay una gran cantidad de gente que ojalá la educación intercultural las visibilizara para la niñez y juventud. Además, para ir a conocer porque todavía están vivas, gracias a Dios. Y se la, no sé si vivirá aquí en Esmeralda o Fanny Marchand. Todavía están, se las puede inclusive invitar a conversar con Antonio Preciado todavía. O sea, hay que ir a conversar con nuestra gente, con nuestras mujeres y hombres poetas. Juliana Ortiz vive en Guayaquil, es bastante joven ella todavía. Pero cité rápidamente, pero hay muchísimas más. No se vayan a resentir el resto, hay bastante. En Esmeralda hay mucha gente. Para demostrar que no solamente es fútbol, que la gente dice que solamente somos fútbol, los que patean la pelota. No, nada más. Eso es lo que a veces a gente se cree, ¿no? Sí. Y no es así, ¿no? Que hay gente que realmente se ha dedicado a esto, a la historia. Y yo le sigo mucho los pasos, aunque a veces no es que tiene las grandes publicaciones. Pero yo le sigo los pasos a Don Juan también ahí, observándolo desde atrás, impulsándolo también, apoyándolo y diciendo, bueno. Y lo bueno de su espacio, lo bueno de usted Fabricio es que nos da oportunidades. Ahí la dejo, ahí la dejo boteando. No, mire, el día que no le dé oportunidad a mi gente, ese día me voy a vivir a otro lado. Ahí la dejo boteando. No, no, ese día me voy a vivir a otro lado, dejo la comunicación. Porque yo soy identificado con la gente negra. Mi mujer es negra, mi esposa es negra, tengo hijos negros. Entonces, yo no voy a, no voy a ser, o sea, yo soy un esmeraldeño. Y me considero, me identifico así, con ese color. No, 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 soy medio caripálido por ahí. No, no, no. Yo me identifico con eso. Con eso, Juan. Entonces, siempre va a tener ese espacio. Usted me conoce y sabe lo que pienso. Ese va a ser mi pensamiento y soy el que come el tapado y el que le gusta su verde. Exactamente, esos son costumbres. Y eso nos hace falta mucho. Reconocer que vivimos en Esmeraldas y que somos parte de esta cultura. Y siendo parte de esa cultura, realmente estamos nosotros reconociendo y avanzando y aportando. Ahora, nos recuerda el acto, don Juan. Esto será, es invitación abierta en el Salón Azul de la Universidad Técnica Luis Vargas Torre. Jueves 3 de la tarde. Jueves 3 de la tarde estará presente el autor del libro. Nuevamente lo ponemos allí. José Antonio Figueroa, Jesús Guanche de Cuba. Y nos reuniremos para decir el verbo Antonio Precedista. Nos arracimaremos alrededor de esto para que José Antonio, si quieren, le pregunta y conversen con él. Porque se trata de no solo de esa presentación unidireccional, ¿no? El tipo habla y toda una institución que habla y habla, bla, 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 no. Él va a exponer y sería bueno que le pregunten, ¿no? Sobre el libro. Eso es lo más importante, ¿no? Le repito el título, Republicanos Negros. El título es bien traído porque habla de la ciudadanización de las personas negras. No, no olvidemos, Fabrizio, que realmente la total, una gran parte de nuestros derechos se consiguió, fíjense, ¿sabe cuándo? En 1978 y conciencialmente cuando tenemos el primer asambleísta, el primer parlamentario negro y uno de los primeros en las Américas, Jaime Hurtado González. ¡Gracias! ¡Gracias!